¿Yemil? ¿Qué? Las imágenes de las cámaras de seguridad han llegado. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¡Vamos! Porque han llegado hace cinco minutos. Corre, enséñamelas. ¿Dónde están? ¿Son esos? Parece ser que sí, esto es lo mejor que tenemos. No se ve bien. ¿Dónde está puesta esa cámara? En la primera salida de la autovía. ¿En la primera salida? No hay ningún cartel. ¿Tenemos más imágenes? ¿Qué va? Esto es lo único que han encontrado hasta ahora. Pues tendrían que haber buscado mejor y haber analizado todas las cámaras. Así no me ayudas, Ahmed. Estoy tan enfadado que no puedo ni pensar. ¿Podrías echarme una mano? ¡Faiz, ¿qué estás mirando? ¿Qué estáis mirando todos? ¡Gracias por nada! Ya me pediréis ayuda. No habéis hecho nada. Todos intentamos echarte una mano. No seas tan borde. Eso no es verdad. ¿Estás bien? Vete a descansar un poco. Escucha, no dejaremos que esto quede así. Ya lo sé, comisario. Pero estoy bien. Saldré a patrullar y a buscar en otros lugares. ¿Cómo estás, mamá? Vengo a verte antes de volver a salir a patrullar. Siéntate, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿Te has tomado la atención? ¿Cuánto tenías? Gemil, siéntate. ¿Te vas a divorciar inmediatamente? Mamá, te he dicho que no. Ya hemos hablado de esto. Eso fue antes de que volviera su gran. ¿Es que su gran ha vuelto? Pues sí, pero no se ha molestado en venir hasta aquí. Su hija ha desaparecido. Pero parece que a ella no le importa nada. Así que he ido yo misma a verles. Mamá, ¿por qué lo has hecho? Bueno, ¿y qué? Ojalá no lo hubiera hecho. Me ha echado de su casa. ¿Y sabes qué me ha dicho? Que Philly solo se casó contigo para poder sacar a los niños de ese centro. Venga, mamá, eso no es verdad. Esa mujer te miente y tú te lo crees. Por el amor de Dios. Es que no conoces a su gran. Esa mujer... Está loca. Lo mire por donde lo mire. Este matrimonio no tiene posibilidades. Acaba con esto. ¿Sabe Philly que su madre ha venido? No, no lo sabe. Pero eso qué más da. No tienes por qué seguir pasándolo mal ni hacer que yo sufra. Anula el matrimonio. No pienso anular nada. No lo haré, me has oído. Y si sigues con este tema, no volveré a poner un pie en esta casa. ¿Dónde estará? ¿Dónde estás, Sabas? ¿Dónde estás? ¿Has llamado a sus compañeros de la universidad? A todos, señora Aila, pero nadie sabe nada. Yo he llamado a todo el que se me ha ocurrido. ¿Habrá tenido otro accidente? No se ponga en lo peor. Ya te puedes retirar. Me he tomado la medicación tranquila, vete. Sí, señora. Por favor, no puedo perder otro hijo. A ver quién es. Sí, dígame. Hola, señor Gemil. Soy Aila, la madre de Sabas. Dígame, señora. Si encontrará a Sabas, no lo detendría, ¿verdad? Quiero tener esa certeza antes de intentar ayudarle. Tranquila, puede estar segura de ello. De acuerdo. Pues hay un sitio. Lleva mucho tiempo sin ir allí. Pero cabe la posibilidad de que sea el lugar donde sea refugiado. Vale, bien, le escucho. Muy bien. Vale, iremos para allá. Gracias, señora Aila. Llévame a mi casa. Tengo que coger mi coche. Me cojo el día libre. Te apañas tú solo, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir? Creo que sé dónde está Feliz. Voy a por mi mujer. Voy a por mi mujer. Guamiento. Gracias por ver el video.